Hola amigos televidentes, bienvenidos a Reporteritas en Acción. Hoy desde el zoológico de Cali, veremos las especies de animales carnívoros. Estos animales son salvajes y difíciles de o más. Bueno amiguitos reforceritos de Nacción, vamos a aprender algo sobre los osos. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida al programa. Hola, mi nombre es Lisbeth Valencia, yo soy cuidadora de los osos y nutria pequeña del zoológico de Cali. ¿De dónde son originarios los osos? Bien, estos osos, los osos pardos, el que tenemos aquí al fondo, son originarios de la parte de Europa, Asia. Son más que todo de esa parte de allá. ¿Qué se alimentan los osos? Bueno, los osos pardos se alimentan en vía silvestre, se alimentan de salmón, se alimentan de manzanas, cerezas. Aquí en el zoológico de Cali le damos algo similar a lo que ellos encuentran en vía silvestre. También les damos papaya, fresas, se les da manzanas. Le hacemos una torta que suplementa los nutrientes naturales que ellos encuentran. Esta torta tiene harina, tiene huevos, tiene avena, pero no tiene azúcar. Porque eso es el azúcar, ayuda a que los animales se engorden, entonces no le echamos azúcar. Esa es la dieta que le damos aquí en el zoológico de Cali a los osos. ¿Es bueno que los osos estén fuera de su hábitat? A ver, Janey, yo te digo, ninguno de los animales silvestres es bueno que esté fuera de su hábitat natural. ¿Por qué? Porque les vamos a hacer un daño muy grande a todos los animales. Nosotros podemos tener en nuestra casa animales como el perro, el gato o un conejito, pero animales silvestres no es conveniente. Igual nosotros no vamos a darle a nuestros animales silvestres lo que ellos en realidad necesitan. Le vamos a hacer un daño bastante grande. Entonces no es bueno que los osos estén por fuera, ni estén en circos, nada. Siempre en su hábitat natural. ¿Qué otro oso podemos encontrar aquí? ¿Por qué no me lo muestras? Bueno, Janey, aquí podemos encontrar los osos de anteojos, osos americanos. Yo te voy a mostrar los osos americanos. Vamos a ver los osos. Estos osos aquí son los osos negros americanos. Estos osos son originarios más bien de Norteamérica, Estados Unidos. Aquí y allá los pueden haber grises, blancos o como los que tenemos aquí, que hay uno negro y uno de café. La café que tenemos es la hembra. Bueno, los osos, todos los osos tienen una característica muy importante y es que ellos tienen tanto el sentido como el olfato, como el oído, son muy desarrollados. Ellos pueden llegar a sentir a una persona a 800 kilómetros, la pueden llegar hasta a olfatear. En muchas ocasiones cuando hay gente que va a ir a avistar a los osos es muy difícil porque los osos apenas sienten la presencia de un humano, ellos buscan esconderse. Sí, de huida porque casi siempre, en la mayoría de los casos, el ser humano va y cazan a los animales. Ustedes los osos pues tienen eso bastante desarrollado y pueden llegar a sentir desde lejos a su presa o a olfatearla desde muy lejos. Entonces eso les sirve para ellos ir buscando, buscando dónde encontrar a la presa. ¿Atacar a un humano? Lo puede atacar siempre y cuando se sienta invadido en su territorio. Es como en nuestra casa, si nosotros estamos en nuestra casa y llega un extraño a habitar o a invadirlo en nuestra casa, pues nosotros tenemos que reaccionar ante ella. Así pasa también con los osos. ¿Cuánto es lo máximo que pesa un oso? A ver, los osos pardos pueden llegar a pesar hasta 620 y hasta un poquito más, 1000 kilogramos más o menos. Son bastante pesaditos. Estos pueden llegar a pesar hasta 500 kilogramos. Bien, muchas gracias por enseñarme todo esto. Con mucho gusto, Yeña. Viva los niños chiquitos y también los grandes. Viva los niños, viva los niños de América y de cualquier edad. Viva los niños, viva los niños. Viva los niños de México y de todas partes. Y esto es Deporteritos en Acción. El Magazine de la Gente.